Si quieres ganarte unos cuantos dólares canadienses, comunícate conmigo, mi número te lo dejo en la descripción. Mientras tanto te dejo con el resumen del episodio número 22 de Survivor México. Serrat extraña a su comadre Laizbo. Melanie mira con odio a Serrat. La tribu comenta que la competencia es muy difícil. Y comentan el desempeño final de Laizbo. Mike cuestiona a Melanie por su felicidad. Dice que si está loca o por qué se ríe todo el tiempo. Melanie asegura que su personalidad es genuina. Y Serrat dice oigan esa pinche loca. Y dice que no entiende la personalidad de Melanie. Nuevamente el karma hace de las suyas con Alex. Ni los insectos lo quieren. ¿Cómo viste que se fue Isbo? Le comenta Jero a Lalo. O sea, la neta. Necesitábamos que se fuera. Era mi jugada, dice Jero. Está fuerte, ¿no? Tu jugada te sale bien y dices. Pero era la jugada. La neta, esa era la jugada. En un momento me preocupó que le fuera a ganar a Alex. Yo también, dice Lalo. Le gana a Alex y otra vez. Y otra vez el tiro por la culata, dice Jero. La neta, sí me dio muchísimo gusto que se salvara a Meli. 100% a mí también. Yo esperaba en la primera ronda que por favor se salvara a Mel. Ese Jero se quedó bien ardido porque le ganó Isbo. Lalo le dice a Mel que no le gustó que la hayan cuestionado. Lalo asegura que Mel debe ser más neutral. Alex confiesa sentirse identificado con Serrat. Y los dos viborean a Mel. Alex le ofrece a Serrat su confianza. Epa, epa, esa mano, Alex, esa mano. Pinche Alex, confianzudo. El premio del primer juego son unos camarones bugagam. Alex comenta lo que le pasó en la pierna. Alex se está transformando en Curvy Selma. Para este juego los participantes tienen que derribar botellas con un péndulo que cuelga de su cabeza. Aquí vemos como los participantes además tienen que sostener el equilibrio. Jero Grana la primera enfrentamiento. Después se enfrentó Melanie contra Lalo. Y Lalo se llevó el enfrentamiento de la primera ronda. Después se enfrentó Miguel Ángel con Bernadette. Y Miguel Ángel se despachó a Bernadette. En la siguiente ronda se enfrentó Dugan contra Curvy Selma. Y pues bueno ya sabemos el resultado. Dugan ganó como siempre. Lalo y Jero luchan para ganar en la segunda ronda. Y Lalo gana el segundo enfrentamiento. Ahora es el turno de Miguel Ángel contra Dugan. Y Mike se despacha a Jimena Dugan. Ya en la final se enfrentaron Miguel Ángel contra Lalo. Enfrentamiento de que el primero que ganara dos se llevaba el triunfo. En la primera se lo ganó Lalo. En la segunda lo empató Miguel Ángel. Y en la tercera le dio la vuelta a Miguel Ángel para llevarse el premio de los camarones Bubagam. Que compartió con Curvy Selma. Alex sigue con la patrulla hinchada. Y aquí vemos la picadura de la mosca. Curvy Selma y Mike se preparan su cena. Curvy Selma agradece a Miguel Ángel su lealtad. El premio del siguiente juego son huevos, papas y arroz. Otra vez para ver quién se enfrenta a quién. Los participantes sacan sus fichas. Aquí vemos que Bernaret saca el número 8. Serrat saca el número 6. Jero saca el número 3. Vamos a ver qué número le tocó a Curvy. Le toca el número 4. Mientras que a Dugan le toca el número 1. Sigue Melanie que le tocó el número 7. Miguel Ángel le tocó el número 5. Y por último Lalo le tocó el número 2. Recordemos que en todo este capítulo el señor Alex Irven no compitió en ninguna de las pruebas por recomendación médica. Ahora tenían que sostener unas compuertas que tenían maíz. Los hombres tenían que aguantar un peso de 23 kilos y las mujeres de 18. Aquí vemos cómo Lalo Urbina no le aguantó. Los brazos le empezaron a temblar y se convirtió en el primer eliminado. Solamente quedaban Jero, Curvy Selma y Dugan. El siguiente en caer fue Jero que no aguantó más sus brazos. Y en el enfrentamiento final ya con una patita levantada se enfrentó Curvy Selma y Dugan. Y al final ganó Jimena Dugan. Y se lleva huevos, papas y arroz. En el siguiente enfrentamiento se enfrentó Melanie, Miguel Ángel, Bernadette que se cayó en los 3 segundos y Serrat. Serrat y Bernadette fueron las eliminadas y quedó en la siguiente ronda. O hasta el final Miguel Ángel y Melanie. Y al final ganó Melanie sorpresivamente y se llevó también las papas y el arroz de premio. Villola por su pésimo desempeño. Dugan le pide a Melanie compartir el premio con todo mundo. Villela acepta sentirse débil en la competencia. Serrat revela que las estrategias de la tribu son por conveniencia. Y al final acepta que también ella hace cosas por conveniencia. La tribu consigue mejillones para la cena. La tribu comenta que fue una noche divertida. Pues ¿qué hicieron? El premio del tercer juego son unas brochetas de pollo. Lalo se deshace en elogios hacia Curviselma. Y Curviselma le agradece. Curviselma confiesa que le gusta la lurvina. Y que ahora quiere que le haga un bebé. Dice que sin su diente se ve más guapo. Esa Curviselma se quiere comer a la lurvina. Otra vez es turno de que cada quien tome sus fichas. Vemos aquí que Serrat le toca el número 8. A Curviselma le toca el número 5. Aquí vemos a Bernadette que le toca el número 7. Después Dugan que le toca el número 6. Después tenemos a Melanie que le toca el número 1. Sigue Miguel Ángel que le tocó el número 4. Y la lurvina nuevamente el número 2. Y a Jero le toca el número 3. Lalo, Melanie, Jero y Miguel Ángel se enfrentan para ganar las peluchetas de pollo. En el primer enfrentamiento la primera eliminada es Melanie. En el segundo enfrentamiento el eliminado es la lurvina. Y al final aquí vemos también como se pone un fregadaso Miguel Ángel. Y al final se lleva el triunfo Miguel Ángel. Aquí vemos como quedó sentada como señorita. Y como siempre cada que pierde este ridículo se toma de la rodilla. ¡Qué bárbaro! Es el turno de las participantes restantes. En el primer ronda queda eliminada Curviselma. En el segundo queda eliminada Serrat. Y al final Dugan se lleva también las brochetas que al final se comen en frente de estos pobres hambrientos. Este fue el resumen del episodio número 22 de Survivor México. No olvides comentar, no olvides compartir, no olvides suscribirte. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima. Bye, bye.